El primero va a tirar el barato Venga que tu puedes Que lo puedo mirar Joder, el octavo, tío, si quiero Venga, no, ay Me cago en la puta, tío No sé ni qué decir, tío, es que no sé ni qué decir Es que no me sale nada ¿Qué puta mierda es esta? Mira la cara de este Es que no quiero mirar, tío No quiero, no quiero, no quiero mirar Sarabia no, Soler ¿Pero qué puta mierda es esta? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Joder, está muy nervioso, tío ¿Qué puta mierda es esta? No, 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 no No, 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 no Deja, déjame, déjame, déjame Sí Si lo vengan, a la hora Se nota una siguiente Para más lejos estará en cuerpos de final Revolvamiento de Ashraf, Unai en la batería Golpea Ashraf, Unai ¡Oh, Dios mío!